Vamos a continuar con esta noticia que habla que la prensa de izquierdas está contra Sánchez, ahí lo tenemos. Dice Le Monde, lo retrata en un editorial y el Finesa del Times directamente recula. También habla otra noticia que 100 personalidades de la cultura firman un manifiesto contra la amnistía. Vamos a continuar amigos, porque el otro día se trató los siguientes temas. Además, decía que militares retirados habían firmado un manifiesto donde reclamaban al ejército que destituyeron al presidente. Y luego también amigos, vamos a hablar del comunicado de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Ares de Reservistas Españoles. Lo cierto es que aquí estuvo el señor Dalmau, y lo cierto es que esta noticia ya la sacamos nosotros en exclusiva hace dos meses, en septiembre, donde decíamos que había militares que iban a sacar un manifiesto contra la amnistía. Se hizo una campaña de todos los medios de comunicación, sobre todo de un periódico que se llama El Confidencial Digital, pues haciendo una campaña contra la casa, contra el programa, y sobre todo contra nuestro querido Fernando Martínez Dalmau. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos información que algunos pelagatos no la tienen, pues oye, cállese. Porque esto nos sabíamos nosotros hace ya dos meses, y ahí está la noticia. Y el comunicado de estos tipos, pues lo han hecho. Es un comunicado donde dicen que hay que aplicar el artículo 8 y que actúe su majestad del rey. Yo no me voy a meter en el comunicado, no me voy a dejar de meter, señor Dalmau. Pero esta noticia usted la adelantó y hubo medios de comunicación que se lanzaron contra usted desprestigiándolo y, como siempre, intentando hacer una caricatura para intentar desprestigiar la información. Bueno, yo en mi caso no me afecta en nada porque, en fin, en estas cosas no hago ni caso. Yo voy directamente a lo que es la fuente y lo que es la realidad. La realidad no queda desvirtuada puesto que esta gente que se encuentra en situación de retiro, que son generales, además lo dijimos, coroneles, generales, etcétera, tienen sus derechos legítimos como lo establece directamente la Constitución en sus derechos y libertades fundamentales, desde el artículo 10, 15, etcétera, y siguientes a su libertad de expresión, a su libertad de reunión y a expresarse libremente. Cuestión que no la tienen cuando están dentro del ejército en activo. Que, por cierto, también hay movimientos militares en activo que, en el caso de que se decreten por parte de territorios la independencia, pues entregarían directamente el mando a esos territorios y se pondrían directamente, repito, directamente se pondrían a las órdenes del Ministerio de Defensa y directamente se pondrían a las órdenes de Su Majestad el Rey, como bien dice el artículo 8, que representan la integridad territorial y el ordenamiento constitucional en virtud a la soberanía de la nación española. Repito, se pondrían a las órdenes del Ministerio de Defensa y de Su Majestad el Rey. Pero quiero decir, es cierto todo lo que se ha dicho, pero yo sí defiendo ese comunicado porque es que tienen perfecto derecho absoluto como ciudadanos españoles y para mí, como militares ejemplares que he conocido, que han estado destinados en Kosovo, en Afganistán y en múltiples sitios, de representar parte de la voluntad popular que no es otra cosa que la soberanía nacional.